Tú que ya tienes la edad, que los años has cumplido Los de la tercera edad, te decimos bienvenido Empezarás a vivir, otra etapa de tu vida Que si la sabes vivir, está llena de alegría Si me quieres escuchar, te voy a dar un consejo Pásate por el hogar, a conocer compañeros Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar Y vivir con alegría, con amor y libertad Tú no debes consentir, que te controlen tu vida Tú tienes que decidir, cómo tienes que vivirla Y si el destino te tiene, solo, solito en la vida No pienses el que dirá, y búscate compañía Y si encuentras un amor, que puede llenar tu vida Puedes volverte a casar, no hagas caso a lo que diga Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar Y vivir con alegría, con amor y libertad Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar Y vivir con alegría, con amor y libertad 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 Y vivir con alegría, con amor y libertad